Hola a todos, este es un video especialmente para acercarse al tarot y sostener a través de nuevas dinámicas y de reconocer a nuevas partes de nosotros, sostener la vibración planetaria porque el Congreso de Baraja y Tarot propuso que podamos distintos facilitadores, tarotistas, terapeutas, no importa en este momento quién o qué seamos, sino sostener de alguna manera esta vibración planetaria y quiero darles un ejercicio para esto un ejercicio que pueden trabajar siendo tarotistas o no siendo tarotistas, que pueden trabajar con el tarot o sin el tarot voy a dar las dos opciones, en este caso lo voy a hacer con el tarot, pero si no tienen un tarot en sus manos pueden agarrar fotos, fotos de ustedes, fotos de chiquitos, fotos de sus familiares pueden recortar imágenes, pueden hacer un recortar imágenes de revistas y hacerse como su bricolage o sea, agarrar como hacerse un bricolage de sus miedos y sus anhelos porque el tarot, cuando nosotros vamos pasando así, carta por carta, nos muestra nuestros miedos nuestros anhelos, nuestras creencias, nuestras dificultades, nuestras debilidades nuestras mayores riquezas, nuestros mayores dones y recursos entonces, todo esto que el tarot nos da, ustedes también, quienes no manejen el tarot o quienes no sean tarotistas lo pueden hacer con las fotos de sus familiares, con las fotos de ustedes o armándose un bricolage para trabajar con este miedo y este anhelo que estamos atravesando y que el coronavirus nos viene a mostrar así que, dicho todo esto, vamos a respirar muy profundo y vamos a agarrar una de esas primeras imágenes entonces, yo voy a agarrar en este caso la carta de la torre y le voy a preguntar a la carta de la torre la voy a mirar y le voy a decir vos me haces sentir y digo como me hace sentir la carta de la torre vos me haces sentir efusiva esto me hace sentir reconocida y ahora me siento aliviada ahora lo voy a hacer con otra carta o con otra imagen la carta del papa vos me haces sentir desafiada esto me hace sentir esto me hace sentir que necesito darme cuenta de algo o escuchar algo y ahora me siento expuesta la templanza vos me haces sentir cercana a mí y cuidada esto me hace sentir correspondida y sintiendo que estoy en el lugar donde tengo que estar y ahora me siento como con una especie de de consagración interna como con una especie de de un buen augurio bueno cerramos con esta carta de la templanza esto es una técnica que manejo cuando enseño teatro tarot a la cual llamo conversar con millones internos y que es de alguna manera una limpieza y un engrandecimiento del canal espiritual en donde aprendemos a vernos a través del tarot a vernos no no a predecir un futuro sino a vernos a trabajar con nuestro canal espiritual terrenal también emocional limpiamos así vidas pasadas limpiamos así creencias limpiamos así ataduras del clan limpiamos así emociones que no nos estén dejando ver al mundo tal cual es nos enraizamos y nos ponemos disponibles para poder atravesar cualquier dificultad que estemos atravesando tanto en la vida como en cualquiera de estos planos así que les ofrezco hoy esta esta pequeña meditación este pequeño trabajo ya saben les vuelvo a recordar este trabajo lo pueden hacer con las cartas del tarot lo pueden hacer con 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 revistas con revistas y con recortes que quieran o lo pueden hacer también con toda su familia con las imágenes de su familia porque eso de alguna manera limpia limpia bien me llegó una llamada y tuve que cortar el video de alguna manera este trabajo que acabamos de hacer con las cartas del tarot para conversar con millones internos hace que nosotros podamos habitar y crear y co-crear nuestras infinitas posibilidades así que espero que puedan hacerlo con este trabajo que puedan divertirse y alivianarse en este momento así de de cambio de vibración planetaria y que todos nos acompañemos y que nos acerquemos al tarot de una manera práctica vivencial lúdica y porque el tarot es para todos y el congreso de baraja y tarot lo está queriendo hacer real y está queriendo hacer parte a todos del tarot y me parece que esta dinámica hace que todos podamos ser parte del tarot y bueno si alguno se anima un poquitito un poquitito a más la propuesta es que que cuando terminen de hacer este ejercicio lo pueden hacer o con una carta o lo pueden hacer con todas las cartas puedan agarrar una carta una carta particular la más resonante cuando digo la más resonante quiero decir esa carta que sientan con la que tienen que cerrar un ciclo o también puede ser la carta con la que sientan que tienen que abrir un ciclo eso depende de donde del cambio de conciencia y el trabajo de conciencia que cada uno necesite hacer en este momento particularmente entonces cada uno va a escuchar que carta tiene de resonante hoy va a elegirla así por pura intuición por pura resonancia y va a dibujarla no va a dibujar lo que lo que lo que lo que está en la carta sino lo que cada uno ve de la carta y como le gustaría a cada uno que sea esa realidad posible que tenemos enfrente que es una carta del tarot así que de repente si yo dibujo a la carta del sol en vez de estar agarrándose de la mano o en vez de estar hombro a hombro codo a codo pueden estar abrazados y de repente el sol puede no ser solamente el sol sino puede ser el sol y la luna y puedo ser más específica también con estos rayitos que caen del sol y que me están dando una señal y puedo ser específica diciendo la señal que yo quiero que quiero que esas láminas de luminosidad que esos rayos tengan para mí tal vez estoy necesitando que esos rayos tengan no sé una frutilla tal vez estoy necesitando que esos rayos de luz tengan palabras tal vez estoy necesitando qué palabra estoy necesitando de ese rayo de luz estoy necesitando una palabra de amor estoy necesitando una palabra de contención estoy necesitando un mantra para mí bueno que esos rayos me lo bajen la intención de esto es hacer mi propia carta y hacer también consciente consciente lo que estoy necesitando y dármelo proveerme yo de lo que estoy necesitando así que tienen dos ejercicios para trabajar para acercarse al tarot y trabajar estos días así de de proceso y reflexión interna y bueno que sigamos yendo hacia acá hacia expandir todas nuestras posibilidades